Dice Ventín, único y perfecto, aquí metiendo mano en lo que es Havana Connection Vol. 3, un conglomerado de bono artista, de rapero bacano, estamos en una cúpula para hacer algo bacano, a lo mejor estamos acostumbrados a vernos las llaves Dice Ventín, MC Al Cuadrado y un sin número de artista más, yeah. Creo que ya en la coto, MC Al Cuadrado, ya tú sabes, metiendo mano instrumentalmente y liricalmente en Sabana Connection Vol. 3. Gente, ya ustedes saben, Sabana Connection es una consideración de los mejores raperos de Sabana Perdida, esto de aquí para el mundo, ustedes saben, mi favor MC en la casa, hay raperos durísimos. Creo que desde Crucifijo, MC Al Cuadrado, ya tú sabes, aquí montando lo que va a ser Sabana Connection 3, ustedes sigan friendo salami frito, haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo, una vaina diferente, ya ustedes saben. Ya tú sabes que lo que es, las llaves de este lado, el melómano, mi gente, Sabana Connection, lo mejor en sí de Sabana Perdida, ya ustedes saben, esperen eso. Firmar este lado, colaboración con las llaves, Sabana Connection Vol. 3 al centro, y entregan a su neto de cocina porque usted cambia, esto que es un tuteta que eso tiene durísimo, por ahí le llegan. Todo gusto, mi gente, Sabana Connection 3, que buen gol, que hizo su parte. Ay, mi madre, que maldito atentado, vamos a ser con ustedes. Pero gente palomo en Sabana. Sabana Connection, porque ya estamos en otro nivel.